Benzema, el fútbol por fin te hizo justicia. Karim Benzema hoy por hoy es un ídolo del fútbol, pero a veces nos cuesta ver el contexto completo. Nos cuesta creer que hace unos años era criticado, humillado, incluso por los mismos seguidores del Madrid. Frases como Benzema es muy malo, hay que contratar un delantero, o los incontables memes de Benzema lo estaban a la orden del día. Pero Karim, el fútbol hoy por fin te hizo justicia. Durante años se dijo que Benzema estaba bajo la sombra de Cristiano Ronaldo, y solamente era el acompañante para CR7, sin que la gente se diera cuenta que en realidad siempre fue un jugador que no buscaba los logros individuales, sino lo mejor para el equipo. Es por eso que cuando Cristiano Ronaldo se fue, el cambio fue inmediato. No le costó tomar el papel protagónico que el equipo necesitaba. Benzema sabía exactamente que el Real Madrid no necesitaba a un acompañante. Lo que necesitaba el Real Madrid era un nuevo héroe. Al Madrid se le fueron jugadores como Cristiano y más tarde Sergio Ramos, pero como líder, rostro y como agente del orden en el equipo se quedó el gato. Hoy a Benzema se le reconoce como lo que es, un crack, un jugadorazo. Por fin el mundo está viendo de lo que está hecho. El de Lyon por fin está siendo reconocido, por fin se le hizo justicia. Hoy el Madrid no es Cristiano, el Madrid no es el escudo, el Madrid hoy es el rostro de Benzema. Anota penales decisivos, es el comandante del nuevo equipo merengue. Salió de las sombras para cargarse al equipo. ¿Cómo decían que no sabía meter goles? Si hoy sin sus anotaciones, ¿quién sabe dónde estaría el Madrid? Esas cosas no se aprenden. Simplemente el mundo está viendo al mejor Karim. Karim es ambicioso y al mismo tiempo generoso en los esfuerzos de gol. Es voraz, elegante y agresivo. De cara al arco simplemente no perdona. Y fuera del área todo el tiempo está aportándole a su equipo. Simplemente es ese jugador que cualquier equipo quisiera tener. El 9 merengue superó a Di Stefano en el ranking de máximos goleadores históricos del Real Madrid. El 9 de Ancelotti suma 14 goles en 10 partidos de Champions, 43 goles y 14 asistencias en 43 partidos. Hoy por fin nadie pide que se reemplace a Karim. Incluso nombres como Haaland, que suenan como refuerzos del Real Madrid, son tomados en cuenta como revulsivos o complementos para el francés. Estamos ante el mejor Benzema. Hace el trabajo limpio y el trabajo sucio del Madrid. Con el trabajo sucio nos referimos a que lucha por cada balón sin importar que el Real esté caído. Sigue presionando a los arqueros, gritando a sus compañeros, siempre pidiéndoles más. El ejemplo perfecto es la forma en la que han caído sus anotaciones. Es fácil culpar a los arqueros que se equivocan en la salida. Pero el mérito es de Karim, que siempre está ahí haciendo un pique extra para presionar al rival. Y tanto te regala un gol a base de pulmón, como nos regala pinceladas como esos remates de cabeza que menos de una decena de delanteros en el mundo pueden hacer. La ofición merengue clama el Balón de Oro 2022 para Benzema. Por fin el mundo lo señala no por errores, sino por grandeza, porque se han dado cuenta de lo que vale. Hoy por fin el fútbol le ha hecho justicia a alguien que se ha esforzado en que el Madrid no se hunda en sus momentos más complicados. ¿Y quién ha dado tantos de los momentos de gloria del equipo en los últimos años? Benzema es el gran líder ofensivo, el mejor delantero de Europa al momento. Su temporada ha sido estratosférica. Hoy mismo no queda duda de que es el merecedor del Balón de Oro este año. Benzema está a un gol de igualar los 323 goles de Raúl y convertirse en el segundo máximo goleador de la historia del club blanco. Karim es héroe, capitán y goleador. A Benzema le pegaron por años, pero su audacia, fuerza y liderazgo demostraron que como al Madrid, a Benzema nunca se le da por muerto. Y si le pegas a Karim o al Real, espérate a recibir una remontada. ¡Gracias!